Noticias en Contexto Noticias en Contexto Noticias en Contexto Segunda carta a Daniel Ortega De Carlos Mejía Godoy Daniel, hace un año apareciste en la televisión hablando de paz y amor. En ese momento, sin que te temblara el pulso, tus sicarios atacaban con armas letales a los estudiantes de la UNAM, refugiados en la Iglesia Divina Misericordia. Reaccioné indignado y llamé a Lucía Pineda a 100% Noticias para enviarte una carta. Solo pedía que en nombre de Dios detuvieras la matanza contra mi pueblo desarmado. Y, en la desesperación y la impotencia, recordé una plática con tu padre que por su trascendencia histórica marcó mi vida. Jamás creí que mi declaración iba a tener eco dentro y fuera de Nicaragua. Hubiese querido leer esta carta, viéndote a los ojos, pero la gente de los derechos humanos me instaron a abandonar el país lo antes posible. Y, contra mi criterio, como Antonio Machado, corto de equipaje, tomé el camino del exilio. A ver, Daniel, deseo preguntarte, ¿qué se siente llegar nuevamente al 19 de julio y darte cuenta de que, 40 años después de aquella fecha gloriosa, hemos retrocedido a la época de las cavernas? ¿O es que seguís creyendo, desde la cúspide del mesianismo, que todavía puedes ponerle el respirador artificial a esa enferma terminal que es tu revolución? ¿Te has tomado el tiempo para oír las declaraciones de Irlanda Jerez, hablando con detalles escalofriantes de las atrocidades en el chipote y en la cárcel La Esperanza? Cuenta Irlanda que tus especialistas profesionalmente asesorados la estaban torturando con métodos físicos y psicológicos. Ella, con lucidez y gallardía, dijo, ¿ustedes creen que realmente, que yo soy la prisionera? Los prisioneros son ustedes, que están encarcelados en su propia miseria humana. Y hablando de Parangón, Daniel, al asomarte a la iglesia de la Divina Misericordia, ¿no recordaste la gesta de las delicias del Volga, donde Julio Buitrago, él, solito con su pistola, se enfrentó a las hordas de Somoza, hasta que la casa quedó llena de humo? No sé si esa vivienda existe aún, pero las troneras que perforan tu conciencia jamás van a desaparecer. Y como dijo tu padre citando a Báez Bon, te van a acompañar hasta el último día de tu vida. No sé, Daniel, cómo va a terminar este caos en que ustedes han sumido a nuestra Nicaragua. Yo, como millones de nicaragüenses, solo anhelo la paz con justicia. En lo personal, por principio, rechazo los juicios sumarios, hijos bastardos del odio y la revancha. He visto un documental sobre el patético final de los Ceaucescu en la Rumanía Comunista. La misma guardia personal que todas las mañanas ponían rosas a rojas en el despacho de la pareja, se encargó de abortar el intento de fuga. En ese trágico epílogo, la excelsa primera dama, desgañitada, ordenaba la presencia de sus leales cachorros. La respuesta fue una ráfaga mortal, con la que se cerró un capítulo más del llamado socialismo real en la Europa del Este. Daniel Ortega, no te habla un sesudo politólogo, ni un eminente funcionario de las Naciones Unidas. No poseo la verborria de tus diputados, ni la estatura de tu canciller. Solo soy el terco cantor que se nutrió de la savia de nuestra generación, para escribir esas trovas que han desnaturalizado. En nombre de ese cristianismo que proclamas incensantemente, te exhorto, una vez más, a que detengas este infierno contra el pueblo que en algún momento creyó en tu capacidad de líder y en tu inteligencia de estadista. No pongas obstáculos y zancadillas a la voluntad de Dios. Mientras reflexionas entre hoy y el año 21, es saludable que estés claro. La cuenta regresiva, por la ley de la historia, alcanza inexorablemente a todos los tiranos por igual. A todos, sin excepción, la pelota está en tu cancha. Carlos Mejía Godoy Noticias en Contexto Gracias por habernos acompañado en Noticias en Contexto, el micro noticiero de Radio Darío. Ha sido un placer estar con ustedes. Tengan buenas tardes. Usted desintoniza Noticias en Contexto El avance informativo con las noticias más importantes a esta hora. De Nicaragua para el mundo. Noticias en Contexto Noticias en Contexto Noticias en Contexto